Por esta razón, Facebook e Instagram están fracasando. Hace 15 años, Facebook representaba el futuro, era la muestra perfecta de que las redes sociales llegaron para quedarse y que jamás saldrían de nuestras vidas. Cuando se hablaba de la controversial red social que había sido fundada por un joven desertor de Harvard, solo se escuchaban buenos comentarios y pronósticos de un futuro brillante. Facebook llegó a ser considerado un monopolio y debió ser investigado bajo la lupa por el gobierno estadounidense. Hoy las cosas han cambiado y mucho, aquellas historias de la red social más grande y prometedora del mundo son cosa del pasado. Y es que la red social no logra adaptarse a los gustos de las nuevas generaciones y continúa fallando ante plataformas más jóvenes como la reina actual, TikTok. Además, las decisiones de Zuckerberg sobre el rumbo que debería tomar la compañía parece no haber sido acertadas. El cambio de nombre a Meta no fue bueno, Instagram tampoco está en su mejor momento, las ganancias se han venido abajo. Todo esto, sumado a la crisis financiera que vive el mundo, ha hecho que el valor de la compañía tenga años en declive, tal como reseña el New York Times. Pero quizás el peor momento de Meta se vivió el 2 de febrero de este año, cuando las acciones se desplomaron, 230 mil millones de dólares en valor, según The Guardian se esfumaron. En tan solo 7 meses, a partir de ese oscuro día de febrero, las acciones de la compañía que estaban en más de 320 dólares perdieron más del 50% de su valor, estando en menos de 150 dólares a mediados de septiembre. Todo esto le ha costado muy caro a Zuckerberg, quien en lo que va del año ha visto su fortuna caer en 71 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de Bloomberg. Hoy te contaremos los pormenores del declive de Facebook. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si bien este año ha sido uno de los más difíciles para todos los multimillonarios del sector tecnológico, de quienes han tenido grandes declives en el valor de sus compañías y por lo tanto de sus propias fortunas, Mark Zuckerberg es quien lidera en pérdidas. Mark Zuckerberg pierde miles de millones de dólares de patrimonio neto. Todo indica que el plan y la insistencia de Zuckerberg de utilizar a su empresa y sus recursos para crear un metaverso no está funcionando en la vida real y le está costando extremadamente caro a él y a los accionistas de Meta. Los titanes de las principales compañías tecnológicas estadounidenses no la han pasado bien en este 2022, de acuerdo con Bloomberg. Bill Gates ha perdido alrededor de 27 mil millones de su fortuna, Steve Ballmer, Sergey Brin y Larry Page entre 33 mil y 35 mil millones, Jeff Bezos casi 50 mil millones. Pero, como dijimos, Zuckerberg ha sido, y por mucho, el mayor afectado. Ha perdido aproximadamente 71 mil millones de dólares de su fortuna y esta, en la actualidad, está apenas por encima de los 50 mil millones de dólares, lo que sitúa por debajo del puesto 20 entre los más ricos del planeta después de haber estado entre los primeros cinco. Lo curioso es que hace aproximadamente un año, en septiembre pasado, la fortuna de Zuckerberg alcanzaba los 142 mil millones de dólares, momento cuando las acciones del entonces Facebook alcanzaron los 382 dólares. Es importante mencionar que la gran parte de la riqueza de Mark, por no decir toda, proviene de las acciones que posee la compañía que dirige. Un cambio de nombre abrupto y repentino. Un mes después de ese septiembre glorioso con el precio de las acciones por las nubes, Zuckerberg creyó que era el momento de hacer una especie de cambio de marca. Presentó su visión de la compañía y el polémico cambio de nombre ya no sería Facebook Inc., sino Meta. Y entonces se podría decir que ese fue el punto de quiebre, desde allí todo se empezó a venir cuesta abajo. Es tan simple como que a la compañía intentó cambiar de dirección, pero sin lograr encontrar su rumbo, sin poder hallar un nuevo puesto en la industria tecnológica. Una apuesta demasiado grande, y a lo mejor apresurada para hacerse con el mercado de la realidad virtual, dejó a Meta en una muy mala posición. Muchos especialistas en el área tecnológica aseguran que Facebook tendría una estabilidad similar a la de Alphabet, matriz de Google o Amazon de no haber intentado un cambio tan drástico. Por supuesto, el cambio de nombre no ha sido el único error de la compañía, aunque quizás sí el más grande. Hay varias razones que llevaron a Facebook al declive, las hablaremos más adelante. El sorprendente declive de Facebook en un año. Para comprender la magnitud de la caída de Facebook en poco más de un año, tenemos que hablar de números. Meta actualmente vale menos de 400 mil millones de dólares, algo que no se veía desde principios del 2019. Pero la situación se ve peor cuando se hace contraste con el pico que tuvo en septiembre del 2021, cuando el día 7 alcanzó una valoración de 1.078 trillones de dólares. Un momento épico para la compañía que se unía al exclusivo club de las empresas trillonarias, aunque fue una gloria pasajera y las cosas se pondrían difíciles en cuestión de meses. Después de la gigantesca caída en el precio de las acciones que sufrió en febrero, todo ha venido empeorando. La pérdida de valor acumulada en el último año es de aproximadamente el 63.5%. Si bien la situación económica que reduce la demanda publicitaria ya ha impactado en las finanzas de Meta, la confianza en el proyecto de la compañía es poca y se diluye con el paso del tiempo, los ingresos y ganancias también se han desplomado. Las ganancias de Meta cayeron 36% en el segundo trimestre. Desde que la compañía se hizo pública hace más de una década, sus ingresos solo crecieron y crecieron, desafiando a todos los analistas del mercado, e incluso a la lógica misma en ocasiones, porque logró mantener la racha a pesar de los escándalos de privacidad como el de Cambridge Analytica, que sacudieron los cimientos de Facebook. Pero la situación ha cambiado, a finales de julio, Meta reportó una caída en sus ingresos de apenas un 1%, lo que podría parecer poco significativo, pero nada está más alejado de la realidad. Es la primera vez que muestran un decrecimiento cuando la compañía pasa por su peor momento en años y la economía estadounidense atraviesa una fuerte turbulencia, eso significa catástrofe. En el 2021, Facebook tuvo ingresos de 29.070 millones de dólares en el segundo trimestre. En este 2022, fueron de 28.820 millones de dólares para el mismo periodo. En cuanto a las ganancias, The New York Times reporta como estas cayeron mucho más, un 36% menos que en el mismo periodo, siendo de 6.690 millones de dólares, a pesar de que los analistas los colocaban en poco más de 7.000 millones. En su momento, Zuckerberg dijo, Parece que hemos entrado en una recesión económica que tendrá un amplio impacto en el negocio de la publicidad digital. La situación parece peor que hace un trimestre. Aunque también ha sido optimista al declarar. No hay duda de que estamos atravesando un periodo de transición y lo estamos haciendo en un momento de incertidumbre económica mundial. Meta es una empresa que ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Y hemos demostrado una y otra vez que cuando construimos productos, se escalan globalmente. Y de cierta manera lo que dice Mark tiene sentido. El negocio de la publicidad digital no está en su mejor momento. Google y Facebook, el duopolio publicitario de 300.000 millones de dólares anuales, en peligro. En la década pasada existían dos realidades sobre la publicidad digital que nadie podría refutar y aparentemente era poco probable que cambiaran. La primera era que la publicidad digital, una industria que crecía a pasos agigantados y era prácticamente impermeable a las tormentas de los cambios económicos. La segunda era que Facebook, con sus anuncios en las redes sociales, y Google, con sus anuncios de búsqueda, formaban el duopolio que gobernaba la publicidad en línea y que ha facturado trillones de dólares en los últimos 12 años. Era un fenómeno equiparable al control que John D. Rockefeller ejercía sobre el petróleo en el siglo XIX. Pero ambas realidades están siendo puestas a prueba. El crecimiento de la industria es golpeado por la economía. Mientras en China hay desaceleración, en Occidente una recesión parece estar a punto de explotar, lo que provoca que las compañías de todo el planeta reduzcan el presupuesto de marketing. En tiempos pasados, las empresas habrían reducido el marketing no digital, pero desde hace mucho la mayoría de ellas invierte gran parte o casi todo en los anuncios digitales, así que no hay de dónde más recortar. Toca disminuir el gasto en marketing digital En otros tiempos, Facebook y Google habrían podido compensar un crecimiento lento del mercado del marketing digital, expandiendo el alcance de sus negocios con nuevos clientes. Pero hay otro factor en contra que ataca el duopolio directamente, la competencia. The Economist reporta como Apple, Microsoft, Amazon, pero sobre todo TikTok, se ha convertido en una amenaza que crece constantemente, mientras muchos clientes encuentran mejores rendimientos. Se estima que los ingresos de Facebook y Google este año alcancen los 300 mil millones de dólares. Por su lado, la competencia amasará en conjunto poco más de una cuarta parte de esa cantidad. Quizás no parezca mucho, pero si viéramos un gráfico, hace 7 años, la porción de la torta que estos rivales tenían apenas era visible, ni siquiera se podían catalogar como competencia. Los 9 problemas por los que Facebook viene en declive 1. El cambio de nombre a meta y la búsqueda del mercado de la realidad virtual Como mencionamos antes, el cambio de nombre a meta y los enormes esfuerzos de Zuckerberg de introducir a la compañía en el negocio de la realidad virtual ha sido un problema desde el mismo momento en que se dio a conocer al mundo. El concepto de los metaversos y la realidad virtual ganó mucha fuerza después de mediados del 2021, cuando las criptomonedas y los juegos NFT estaban en su punto más alto, con una popularidad global que parecía que no acabaría. Es probable que Mark, viendo esto, quisiera tomar la delantera para convertir a Facebook en pionera en una industria que parecía prometedora en el mediano plazo. Pero como sabemos, no ha sido así y esto dejó a la compañía en una mala posición, metida hasta el cuello en un proyecto demasiado ambicioso y costoso que ha perdido el atractivo mes tras mes. Aunque dependiendo de cómo evolucione la tecnología hacia la realidad virtual y cómo meta aguante la dura turbulencia financiera, en unos años, todo este sufrimiento podría dar grandes recompensas. Número 2. TikTok se ha convertido en el rey del entretenimiento mientras Instagram se enfrenta al declive. Instagram en su mejor momento se consideró como la joya de la corona en las adquisiciones de Facebook, ya que había traído una aplicación más fresca para fotos y videos que evolucionaba constantemente y acertadamente, y la inclusión de las historias fue un hit mundial. Pero la plataforma ha estado perdiendo su brillo y la culpa es de TikTok, aunque no completamente, porque el intento desesperado de Instagram por emularla con los videos en formato corto y un sistema de recomendaciones similar ha provocado que pierda su esencia y sello distintivo. Por su parte, la aplicación china en pocos años se ha convertido en una de las más populares del mundo y la más descargada, habiendo sido bajada más de 3.500 millones de veces para el primer trimestre del año 2022. Sus videos cortos, la gran cantidad de filtros y opciones, más un algoritmo de recomendaciones muy inteligente, hacen que TikTok sea una gran opción para el entretenimiento, tanto así que la base de usuarios de la aplicación asiática se ha expandido de las generaciones más jóvenes a generaciones más adultas que no han podido ignorarla. 3. Meta no ofrece plataformas atractivas para las nuevas generaciones. A Meta y sus aplicaciones, principalmente Facebook, les ocurre todo lo contrario. La base de usuarios fuerte de Facebook está formada por personas mayores a 30 años. De esta edad para abajo, los usuarios son cada vez menos. Y es que los jóvenes buscan aplicaciones más frescas, más dinámicas y populares. Otros como niños y adolescentes dejan a un lado Facebook y prefieren conectarse a través de plataformas de videojuegos, como Fortnite, u otras alternativas como Discord. Para ellos es más atractivo chatear con amigos mientras disfrutan de un buen videojuego. Este tipo de usuarios ve a Facebook como la plataforma que usan sus padres y tíos para ponerse en contacto con viejos amigos de la preparatoria y universidad. La situación es tal que The Birch publicó un informe en el que investigadores internos de Facebook pronosticaban una disminución del 45% de los usuarios adolescentes este año en comparación con el 2019. 4. Incremento en los precios de internet en la India. Probablemente pensarán que es un error de subtítulo, pero no lo es. Resulta que el mayor mercado de Facebook está en la India, donde tiene casi el doble de usuarios que los que tiene en Estados Unidos. Por supuesto, la prohibición de TikTok en la India podría influir mucho en ello, y es cierto que a Facebook le estaba yendo de maravilla en el país. Sin embargo, el director financiero de la corporación Meta, David Wehmer, dijo que el aumento de usuarios en la India, ha estado bajando el ritmo considerable. El motivo, pues el incremento en los precios del internet y de los datos móviles. Al parecer, a finales del 2021, todas las grandes compañías de telecomunicaciones del país se pusieron de acuerdo e incrementaron hasta en un 25% los precios en sus planes prepago. 5. Facebook ni las demás aplicaciones de Meta están creciendo. En el segundo mes del 2022, Meta informó que por primera vez en su historia, Facebook perdió usuarios diarios activos. Después vino la guerra y la prohibición de las plataformas de Meta en Rusia, que costó una pérdida considerable de usuarios rusos en Instagram, unos 63 millones, y en Facebook, poco más de 70 millones. Además, Meta dejaría de percibir cerca de 2.000 millones de dólares de ingresos publicitarios anuales en este mercado, lo que representan alrededor del 1.5% de sus ingresos globales. En el 2021, las plataformas de Meta se llevaron los cuatro primeros lugares en aplicaciones con mayor número de usuarios activos mensuales en todo el planeta, Facebook, Whatsapps, Messengers y finalmente Instagram. En el último trimestre del 2022, Facebook no creció y a duras penas mantuvo el primer lugar, Messenger en el segundo, Amazon en el tercero e Instagram en el cuarto. TikTok está en el quinto, acercándose cada vez más. Facebook, Instagram, Messenger y Whatsapp crecen muy poco o han dejado de hacerlo. 6. Ya no hay países o nuevos mercados hacia dónde expandirse Facebook está disponible en casi todos los países del mundo, aunque está prohibido en algunos como China. Esto coloca a la compañía en una situación complicada en la que ya no tiene hacia dónde expandirse geográficamente, a menos que se levanten esas prohibiciones que le han impuesto. De manera que Facebook no tiene opciones para llegar a nuevos grupos sociodemográficos. 7. Facebook ya no es popular en Europa Además de no tener hacia dónde expandir sus dominios, Facebook se enfrenta a un problema mayor, la pérdida de popularidad. En el primer semestre del 2022, Europa le dio un duro golpe a la plataforma. La cantidad de usuarios activos mensuales disminuyó en 20 millones, según datos de Trading Platforms. Europa era un mercado muy fuerte para Facebook. Desde el 2013 y hasta diciembre del 2021, la plataforma había crecido sin parar un número de usuarios activos, logrando acumular en ese entonces 427 millones de usuarios activos mensuales. Actualmente la cifra está alrededor de los 400 millones. En gran parte esto se debe a la falta de popularidad de Facebook y a la preferencia de las nuevas generaciones por aplicaciones más modernas. 8. Se pronostica un declive enorme para Facebook Se espera que el número de usuarios de Facebook en Estados Unidos caiga por primera vez en su historia. Se estima que llegarán a un total de 1.8 millones para finales del 2022. Y esto se debe al problema de los usuarios más jóvenes. Actualmente Facebook cuenta con 26.8 millones de usuarios menores de 25 años en Estados Unidos, aproximadamente, y expertos prevén que para finales de año sean alrededor de 23.3 millones. ¿Cómo se espera que se sumen a usuarios mayores? La estimación de usuarios perdidos totales en Estados Unidos quedó en 1.8 millones. 9. Facebook no ha sabido cómo reinventarse En cualquier negocio, la reinvención es importante, una necesidad aún más apremiante en las últimas décadas en las que hemos vivido constantes cambios y evolución. Para las empresas tecnológicas una reinvención constante ha sido necesaria para ajustarse a las nuevas necesidades que surgen en los usuarios y clientes. No hacerlo es condenarse al fracaso. Facebook e Instagram han fallado en reinventarse, en actualizarse, en mantenerse como las redes sociales más atractivas y entretenidas. Los esfuerzos en la realidad virtual y la creación de metaversos fueron demasiado grandes y quizás en el proceso descuidaron sus plataformas de negocios más importantes. Hace más de 10 años parecía imposible hablar o especular sobre el declive de la compañía más prometedora de la época, de la red social con mayor número de usuarios y de la que todo el mundo quería formar parte. Y es que si no tenías un perfil de Facebook, prácticamente no existías. Pero ahora la situación es muy diferente y la compañía que dirige Zuckerberg pareciera dirigirse hacia su inminente ocaso. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan las razones por las que Facebook e Instagram están fracasando. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.